¿Qué tal amigos? Y el día de hoy estoy en la orilla del río y vamos a caminar, vamos a caminar y les voy a, les voy a, a cantar un, un, un pedacito de una, de un, bueno no un pedacito, una, un karaoke de una canción que me gusta de, de, grupo legítimo, que he estado practicando desde, desde mucho, desde hace mucho tiempo he estado practicando esta canción, este me gusta mucho y quiero, quiero cantarle a ver como me sale y que opinan ustedes, a ver que opinan ustedes, si, si me sale o no me sale, este yo quiero que me den sus comentarios, bueno vamos a, a, a comenzar, pero no, no, no se me salgan del video, para que me den su, su punto de vista, y me puedan, y me puedan decir si, si puedo, si, si canto bien, es que muchos me han dicho que si canto bien, pero, pero no se, pero es que, bueno comencemos, lo voy a cantar con el celular, porque no me la hace todavía de memoria, pídeme si quieres que no me equivoque, pídeme los días de cada semana, pídeme el silencio que no me hace falta, lo único que quiero es que nunca te vayas, pídeme la luna para ir por ella, o tal vez prefiera la rosa más bella, pide lo que quieras, pero no me pidas, que yo me olvide de ti, pídeme el regalo más caro del mundo, yo sé que tal vez esto te suena absurdo, pero no me pidas, pero no me pidas, como olvidarme de ti, pídeme si quieres la noche perfecta, o escribir tu nombre en medio de la luna, pero no me pidas nunca esa locura, que yo me olvide de ti, que yo me olvide de ti, que yo me olvide de ti, apóyeme, espero les guste, pídeme si quieres que no me equivoque, pídeme los días de cada semana, pídeme el silencio que no me hace falta, lo único que quiero es que nunca te vayas, pídeme la luna para ir por ella, o tal vez prefiera la rosa más bella, pide lo que quieras, pero no me pidas, que yo me olvide de ti, pídeme el regalo más caro del mundo, yo sé que tal vez esto te suena absurdo, pero no me pidas, cosas imposibles, como olvidarme de ti, pídeme si quieres la noche perfecta, o escribir tu nombre en medio de la luna, pero no me pidas, nunca esa locura, que yo me olvide de ti, que yo me olvide de ti. Bueno amigos, este sería otro karaoke, díganme que karaoke les gustó más, si el de mi bello ángel, o este del grupo legítimo, por ahí está el de mi bello ángel, lo acabo de grabar, hace ratito lo acabo de grabar también, ya lo subí, miren, que belleza de río, para echar una nadada aquí, tengo calor, me quiero meter al agua, mira, mira nomás.